El Comité Estatal para la Seguridad en la Salud de San Luis Potosí confirmó 168 casos nuevos de COVID-19 para un total de 106,930. Además, se dio a conocer la defunción de tres personas para un acumulado de 6,983. Se trata de 92 mujeres y 76 hombres de entre 4 y 81 años de edad, quienes presentaron síntomas entre el 15 de diciembre y el 1 de enero. De estas personas, 104 contaban con un esquema completo de vacunación, 13 con uno incompleto y el resto no estaba vacunado. Los casos identificados se ubicaron en la jurisdicción número 1 con 88 en la capital Potosina y 7 en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez. En la zona 2 se detectaron 40 contagios, 37 de Matehuala, 2 de Charcas y 1 de Villa de la Paz. En la zona 3 se suma uno más de Zaragoza. En la región 4 se presentaron 6 casos, 4 de Río Verde, 1 de Cárdenas y 1 de Cerritos. En la jurisdicción 5 fueron 21, 20 en el municipio de Ciudad Valles y otro de Tamazopo, mientras que en la zona 6 y 7 no hubo contagio alguno de coronavirus. Las defunciones por esta enfermedad corresponden a dos mujeres y un hombre de entre 50 y 72 años de edad. Dos de ellos residían en San Luis Potosí, capital y otro en Zacatecas. Los fallecidos presentaron factores de riesgo como hipertensión arterial, diabetes, enfermedad renal y edad avanzada. Ninguna de las tres personas se había vacunado contra la enfermedad. En ese sentido, se informó que el número de personas hospitalizadas es de 81, 21 en condición estable, 49 en situación grave y 11 intubadas. Así lo confirmaron las autoridades sanitarias del Estado. En resumen, se han estudiado 350,621 potosinas y potosinos que han sido identificados como posibles casos de COVID-19, de las cuales se han descartado 240,924, mientras que 2,767 personas permanecen en investigación. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7. Gracias. 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 Gracias.